Ay, a mi papá. ¿Y qué le diría? Sí, lo abrazaría mucho. Yo creo mucho en el poder del abrazo, ¿sabes? Sí, ya. Y creo que lo abrazaría mucho y le diría que lo quiero. Si pudieses escoger algún don, ¿cuál sería? Ahorita, saber qué va a pasar de aquí a cinco años. ¿Te gustaría predecir el futuro? Sí, sí. Al menos el mío. O que volar, o que poder ser invisible, o poder sanar a las personas. No, no, ahorita estoy preocupado por mi futuro. Sí, sí. Pero antes tenía la fantasía de ser invisible y meterme a los dormitorios de algunas personas que me gustan. ¿Por qué no me dicen? Ahora sería invisible para ir al banco. Y si no era para meterte donde las unas y decir... O a los bancos borrar, borrar, borrar deudas, borrar... Regresar, regresar esa plata que se pagó. Sí, sí, sí. Eso. Esa es una buena pregunta. Si tú tuvieras que regresar al pasado, ¿a quién te gustaría ver y de qué te gustaría conversar? Ay, a mi papá. ¿Y qué le diría? Sí, lo abrazaría mucho. Yo creo mucho en el poder del abrazo, ¿sabes? Y creo que lo abrazaría mucho y le diría que lo quiero y que ha sido parte de lo que soy, ¿no? ¿Algo más te gustaría decirle? Uy, quizá muchas cosas, pero no me quiero poner sentimientos. Ay, 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 ay. No es cierto, ya no me pongo, ya. Ya no. Porque mira, yo creo que las personas al final mueren del todo una vez que dejas de recordarlas. Y yo soy de las personas que acá donde me ve, rezo todos los días y todos los días le pido adiósito por mi papá, mis abuelitos, bla, bla, bla. Y lo tengo como muy presente, ¿no? ¿Hablas con él a veces? No. ¿O no? No. O sea, no me contestas, sino... Claro. O sea, de pronto, de pronto sí, en algún momento le he preguntado cosas. Lo pienso. Sí, pero, claro, pero no de hablar con él. Claro. Y ya. Te toca tu pregunta. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que te tenía que preguntar cosas? Así me venía, así se recontraestudiada. ¡Exitosa! Ay, qué pregunta para más tonta. Claro. No, no le das caso, no le das caso. Yo sé que no. ¡Exitosa! Una pregunta tuya. Si pudieses cambiar algo de tu físico, ¿qué cambiarías? Antes yo estaba peleado con mi nariz porque es muy gruesa y mis ojos chinitos. No me gustaban mis ojos chinitos, pero ya los acepté. O sea... ¿Ahora no cambiarías nada? No, la verdad que no. Yo me siento muy atractivo. ¡Bueno, Tomás! ¡Caramba! Perdóname. Está todo muy bien. Esa es la actitud. Pero yo me siento muy atractivo, o sea, pero mi atracción no está más en lo físico. Muchas mujeres me han dicho, qué bien, qué lindo es conversar contigo, qué hombre tan inteligente. Ay, me hace sentir tan...